Bienvenidos a un nuevo episodio de Kid Adventure Club. La pregunta del día de hoy es ¿Qué comen los animales? Hola chicos, bienvenidos. ¿Cómo están? Bien. Mi nombre es Erandi, soy bióloga egresada de la Universidad de Guadalajara y yo estoy a cargo de muchos de los alimentos que tenemos aquí. Ahora, me dijeron que vinieron porque tienen una pregunta que hacerme, ¿verdad? Sí. Ok. ¿Cuál es su pregunta? ¿Cómo comen los animales? ¿Cómo comen los animales? Ok. Como ustedes pueden ver, tenemos muchas especies de animalitos diferentes. Entonces, ellos tienen un cuidado en especial y ese cuidado incluye el alimento. Ahorita vamos a entrar a la cocina para poder ver qué es lo que preparamos porque su dieta es muy, muy, muy diversa. Tenemos grillos, cucarachas, tenemos hasta pollo y hasta pescado. Ok. Síganme, chicos. Vamos a la cocina. Chicos, bienvenidos a nuestra cocina. Ahorita vamos a empezar a preparar el alimento para que podamos darle al ratito de comer a nuestros animales, ¿sale? Vamos a preparar ahorita frutas que son para las aves. Les gustan mucho frutas, semillas, que tenemos semillas de cacahuate, de girasol y algunas croquetas que estas implementan al alimento para las guacamayas para que puedan crecer fuertes y sanas como ustedes. Vamos a empezar preparando el comedero de las guacamayas. Le vamos a poner fruta, las frutas tienen que estar frescas y siempre hay que checar que estén en buen estado nuestras frutas y lavadas. Es importante darles una diversidad diferente de frutas y verduras diarias. Tenemos aquí tenebrios. Los tenebrios son estos animalitos de aquí. Ellos les gustan mucho a los monitos, los monitos, los patitos y nuestra chachalaca. Ellos comen este tipo de animalitos junto con nuestros grillitos. Chicos, muchas gracias por habernos visitado. Espero que vuelvan pronto y que hayan aprendido mucho sobre cómo se alimentan los animales. Gracias por acompañarnos en este episodio de Kids Adventure Club. ¡Bye!